Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos el circuito de Almería va a ser sede de los últimos test de la W Series y bueno, como sabemos las 28 candidatas del campeonato de automovilismo femenino se dieron cita en el sur de España para salir a pista sobre un Formula 3 y enseñar de lo que son capaces antes de la selección final y bueno, como sabemos el proceso de selección de pilotos para la primera temporada del nuevo campeonato W Series llegó a su fin con la celebración de una doble jornada de test que tuvo lugar en el sur de España donde las pilotos tuvieron tiempo en pista sobre los Formula 3 que van a usar en ese campeonato que va a usar el campeonato se acabaron las polémicas pruebas del campeonato del campamento de Austria y llegó la hora a la verdad el circuito de Almería que acostumbra a ser sede de test de motociclismo se preparó para acoger a los Formula 3 diseñados por Tatus sobre los cuales las 28 corredoras tuvieron la ocasión de dar vuelta en el circuito dando datos a los responsables del campeonato que ahora tiene la difícil tarea de seleccionar quién hará la temporada y quién quedará fuera del certamen femenino y bueno, se espera que la lista de elegidas se haga pública en unos días para que las agraciadas tengan tiempo para prepararse entre el comienzo de la temporada que va a ser el próximo 4 de mayo en la pista alemana de Hockenheim y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao